Estamos hablando de 500 centros CAIF y el resto son clubes de niños para los chicos que están en la etapa de infancia y centros juveniles que son los centros de adolescentes, de manera tal que estamos hablando de 800 centros que representan o a los cuales concurren o están en condiciones de concurrir más de 80.000 niños y adolescentes en todo el Uruguay, en un régimen por supuesto que era voluntario antes de la emergencia sanitaria, con mucho más razón la condición de la voluntariedad sigue siendo la norma en esta etapa. En cuanto a las medidas de protección y de higiene para los niños, ¿queda criterio de cada centro? ¿Ustedes dan los lineamientos generales y después cada director de cada centro lo aplica? Bueno, los equipos en cada centro cumpliendo con las condiciones mínimas establecidas en el protocolo y que son las que ha determinado salud pública, pueden asimismo a partir de allí definir las propias condiciones de funcionamiento en función precisamente de las características de cada centro, de la cantidad de niños y adolescentes que concurren a ellos, de las condiciones edilicias de cada local. Con relación a la higiene, obviamente hay normas básicas que deben cumplirse en cuanto al aseo permanente de los locales, en cuanto al aseo continuo de los baños, del material de juego, de todos los implementos que se utilizan en estos centros. Gracias por ver el video.